Amantes del cine y las series de televisión, esta semana tenemos un drama adolescente con un poco de terror para personas con un estómago fuerte. También un reparto de grandes actores, regresa con mucho estilo. Y una película casi documental de un hecho trágico de 2013. Además, para disfrutar todo el fin de semana en casa, una historia de vejez muy entretenida. Esto es la Butaca de Oro, soy Javier Garzón, comenzamos. Horas, de la directora francesa Julia Dorkunau nos cuenta la historia de Justine, que es una joven de 16 años y curiosamente toda su familia es vegetariana. En su primer día de clases en la facultad de veterinaria se ve obligada a comer carne cruda. Las consecuencias son fatales y Justine empezará a develar una personalidad aterradora. Nadie cerca de ella estará a salvo. Lo bueno es una historia completa, integra situaciones comunes que lograrán verla como una película muy buena o pensar que es muy mala. Lo malo es que se necesita un muy buen estómago para terminar de ver esta historia. Un golpe con estilo del director Zach Braff nos muestra como los ganadores del Oscar, Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Erkin hacen un equipo como los amigos de toda la vida. Y ellos van a decidir en algún momento volver del retiro y dejar su vida libre de emociones fuertes. Y por primera vez en su vida, cuando sus fondos de pensión se vuelven una pérdida en las cuentas de su empresa en la cual trabajan, van a regresar con un golpe de estilo. Los tres arriesgan todo al embarcarse en una apuesta muy complicada para recuperar su dinero al mismo banco que se los quitó en un principio. Lo bueno es reparto, los actores consagrados que siempre es agradable ver. Lo malo es que estos actores son desaprovechados en una historia que desafortunadamente no sabe cómo cerrar esos ciclos y termina siendo muy forzado. Día del atentado del director Peter Berg nos cuenta la historia sobre un atentado terrorista que vivimos hace poco tiempo en el Maratón de Boston, allá en el 2013, en el que murieron tres personas y otras 260 resultaron heridas. Y nos cuenta que hay más allá de esto, la investigación que se realizó para poder detener a los autores de este terrible atentado. Lo bueno es un excelente diseño de producción, todo está perfectamente armado. Lo malo es que es una historia tan bien cuidada que pretende hacer un homenaje a todas las personas afectadas en ese atentado que termina pareciendo más un documental que una película. Para quedarse en casa, Grace en Frankie es la serie que sigue a Grace, que es una mujer retirada de los negocios de cosméticos, y a Frankie, quien es una maestra de arte hippie, cuyos esposos Robert y Sol son exitosos abogados de divorcios, pero la vida de las amigas se torna de cabeza cuando sus esposos anuncian que son homosexuales y que están enamorados entre ellos, además de que se quieren casar. Es ahí cuando estas mujeres van a reflejar todo lo difícil que es vivir a esa edad separadas cuando parece que su vida ha sido arruinada. Lo bueno son historias concretas, más allá del morbo de la relación homosexual, es descubrir que existen nuevos retos en la vejez y que hay vida para esas personas que no siempre son valoradas. Lo malo, pocos capítulos en cada temporada tenemos 13, además de que algunos temas son tratados con cierta superficialidad y no profundizan con algunos problemas. Son tres temporadas y ya las pueden disfrutar a través de Netflix. Comparte tus comentarios a través de las redes sociales. La próxima semana llegan unos guardianes que nos llevarán a conocer un segundo episodio de La Galaxia. Soy Javier Garzón y te espero en la siguiente Butaca de Oro.